Siguiendo el amor, Julia cambió la monotonía de la ciudad por el sabor del puerto. Ay, de seguro que lloras por un hombre. Yo te voy a ayudar a encontrar. Un mundo nuevo se revela al ritmo de un buen danzón, de María Novaro. Ganadora de tres arieles, incluyendo mejor película. Sábado 27 de septiembre, 22.30 horas.